Ayer y anteayer decíamos que el salario del pecado es la muerte y es justo lo que hoy Jesús dice en el evangelio a los fariseos moriréis yo me voy y me buscaréis y moriréis por vuestro pecado y después dice con razón os he dicho que moriréis en vuestros pecados y cuál es este pecado fundamental que dice Jesús primero en singular y después en plural que no creéis que yo soy esta expresión yo soy que nos puede resultar un poco extraña y que se repite mucho en este evangelio es el nombre con el que Dios se reveló a Moisés desde la zarza ardiente cuando Dios envía a Moisés al faraón y Moisés le pregunta si el faraón me pregunta quién me envía que le digo entonces el señor le responde le dirás al faraón yo soy me ha enviado a ti entonces lo que está haciendo Jesús ya en este momento en el templo en el lugar de la presencia de Dios en el lugar más santo para los judíos en el lugar donde Dios vive es decir yo soy Dios yo soy el enviado del padre y yo soy de la misma naturaleza que el padre por eso están tan confusos y les cuesta tanto entenderlo porque la afirmación que está haciendo es muy fuerte y una de dos o es verdad y tienen que creer en él o si no o si no creen en él tienen que afirmar que está blasfemando y por tanto merece la muerte estamos en esta quinta semana de cuaresma que tradicionalmente la llamamos semana de pasión acercándonos ya a contemplar la pasión de Jesús cuál es el pecado fundamental del corazón de todo hombre y cuál es el pecado madre por decirlo así el pecado origen de todos nuestros pecados no reconocer a Dios como Dios de ahí viene todo lo demás ponernos nosotros en el lugar de Dios por eso hemos escuchado en la primera lectura cuando el pueblo se aparta de Dios se queja de Dios habla contra Dios y contra Moisés y por tanto no reconoce a Dios como su liberador lo que experimenta es la muerte, estas serpientes abrasadoras y el Señor les da en el desierto este signo de levantar una serpiente de bronce que al mirarla todos quedan sanos que es el signo de la cruz cuando levantéis en alto al hijo del hombre sabréis que yo soy de hecho el evangelista San Marcos cuando el soldado en el momento en que muera Jesús el soldado que hay allí dirá verdaderamente este hombre era el hijo de Dios por tanto aquí nos está invitando el Señor acercándonos ya a esta semana santa primero a reconocer que tantas veces en nuestra vida le estamos arrebatando el puesto a Dios y estamos diciendo que nosotros somos los que mandamos los que decimos lo que está bien y lo que está mal lo que decimos lo que debería ser de nuestra vida y de la vida de los demás los que vivimos tantas veces subidos en la soberbia y de la soberbia pasamos a la queja porque claro como las cosas nos atienen a lo que nosotros decidimos que deberían ser pues nos quejamos segundo a poder contemplar a Cristo crucificado porque dice Jesús que cuando levantéis en alto al hijo del hombre sabréis que yo soy contemplando a Cristo en la cruz en esta semana de pasión en esta semana santa en el viacrucis que tendremos el viernes con todas las parroquias en los viacrucis que estamos rezando cada viernes de cuaresma el Señor con su Espíritu Santo nos puede hacer descubrir este amor más grande que da la vida por sus amigos Señor que en esta cuaresma en esta semana santa en esta última semana pueda descubrir quién eres tú que mirándote en la cruz pueda descubrir que tú eres el amor que eres el amor hasta el extremo que eres el amor que ha dado la vida por mí que eres el único que reina y que puede reinar en mi vida y lo tercero a través de esta experiencia podré entrar en la experiencia de la alabanza de dar gloria a Dios por su amor hasta el extremo por cada uno de nosotros de dar gloria a Dios a través de Jesús de alabar al Señor por no querer que nosotros muramos en nuestro pecado y venir a rescatarnos decía Cantalamesa en una reflexión sobre el pecado Raniero Cantalamesa es el predicador de la casa pontificia desde hace muchísimos años el predicador del Papa digamos el que predica los ejercicios espirituales a las personalidades y trabajadores en el Vaticano y decía en esta reflexión sobre el pecado si el pecado origen de todos es la soberbia que consiste en no reconocer a Dios como Dios lo contrario a ese pecado no es practicar las virtudes no es hacer las cosas bien sino que lo contrario al pecado de no reconocer a Dios es reconocerlo y eso lo hacemos en la oración de alabanza lo contrario opuestamente al pecado es la alabanza por eso en cada Eucaristía aparte de pedir perdón que lo hacemos al principio de la misa para prepararnos aparte de escuchar la palabra aparte de pedir por nuestras intenciones toda la Eucaristía es un gran canto de alabanza de hecho cuando decimos palabra de Dios todos contestamos te alabamos Señor de hecho en el momento central de la misa antes de la consagración proclamamos o cantamos el Santo este himno del Apocalipsis este cántico nuevo Santo 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 Bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo de hecho antes del Evangelio menos en el tiempo de cuarisma proclamamos el Aleluya que es un canto de alabanza y al final en la plegaria eucarística le pedimos al Señor poder llegar al cielo y cantar eternamente sus alabanzas la alabanza es lo más contrario al pecado porque en el pecado renegamos de Dios y en la alabanza reconocemos a Dios como Dios y nosotros nos reconocemos como criaturas que dependemos de Él pues pidamos al Señor poder vivir este proceso primero reconocer que tantas veces le estamos usurpando a Dios su lugar y que por eso experimentamos la muerte la tristeza y todos los demás pecados que se cuelan segundo que contemplando a Cristo en la cruz podamos descubrir que Él es el amor entregado por nosotros para nuestra salvación para que tengamos vida eterna y no muramos por nuestros pecados y desde esta experiencia de nuestro pecado y de su amor podamos entrar a vivir en una vida de alabanza sabéis que también después de la Eucaristía los martes por la noche prolongamos esta alabanza con cantos con danzas alzando las manos dando gracias a Dios bendiciéndolo en voz alta pues pidamos a Dios que toda nuestra vida todas nuestras obras todos nuestros pensamientos todas nuestras palabras sirvan como un canto de alabanza a nuestro Dios que sí sea